Arriba, a vivir la vida, hay que gozar Y ahora, a mover la zona, sacudiendo porra, vale que para Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Y ahora, a mover la zona, a mover la zona, a mover la zona Y se quita de todos arriba Arriba las palmas arriba Tú y yo tanto amor sincero, amor eterno Pero tú no, lo que tú me vienes en el desierto Ahora dices, tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin miedo Ahora yo te digo lo que soy Es mentirosa traición en la chocería Fernan, Fernan, tú me abandonaste como un perro Fernan, ojalá te vayas al infierno Fernan, tú me abandonaste como un niño Fernan, por eso yo te digo así Todos hacemos palmas Arriba con las manos y arriba A ver, ponen las manos y besos Sí, la, la, la Todos los amigos de Catamarca Saludos a la gente de Tucumán Salta Ramacho, pronuncio de Bresares Vámonos, paro, arriba Fuerte las manos y fuerte Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero tú no, lo que tú me vienes en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin miedo Ver, con las manos y feliz Ojalá было con esas manos y Hugo Belén Todos, vamos a relojar ¡Ago sin miedo! Ver Perra, perra Tú me abandonas, me como un perro Perra, ojalá te vayas a mi pierna Perra, tú me abandonas, me como un niño Perra, ojalá son lloradas Y la pieza sigue, sigue, sigue con las manos arriba Amiga Nicolás de Santa Fe Amiga Santa Fe Amiga Santa Fe ¡Este tiene en Santa Fe! ¡Se el lugar que siempre suena! ¡Se cree el más popular! ¡Cuál la vida siempre está! ¡Esa chica me pasea! ¡Está presente en mi cabeza! ¡Cuando él sabe a bailar! ¡Ella no quiere llamar! ¡Ya! ¡Hace una connotación! ¡Esa chica me da a mí! ¡A mi voz se va a subir! ¡Esa chica me da a ti! ¡Esta noche va a dormir! ¡Conmigo! ¡Ya! ¡Hace una connotación! ¡Esa chica me da a ti! ¡A mi voz se va a subir! ¡Esa chica me da a ti! ¡Esa chica me da a ti! Sé que es más popular, con amigos siempre está Esa chica que pasea, ya se siente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y un fuerte amor, aprovecho la pasión Y esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Yo sé que te cae a mí, y esta noche va a dormir Conmigo, conmigo Aprovecho la pasión, esa chica viene a mí A mi coche va a subir Piensa que te cae a mí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Y los brazos arriba Suena, 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 suena